Felices fiestas navideñas, les desean tus amigos del grupo Sabor ¡A fuego! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad, amiguitos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh! Hoy he puesto un nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras junto al nación en la montaña Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados Todos están esperando que lleguen los reyes magos ¡Arre, borreguito! ¡Arre, burro! ¡Arre! Andamos de pisa que llegamos tarde ¡Arre, borreguito! ¡Vamos a Belén! Que mañana el fiesta y al otro también Y a gozar, a gozar, oye charme, ¡dímelo ya! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, si me ven, si me ven Voy camino de Belén Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Navidad, feliz navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce navidad, el calor lo da Alzo mi copa aquí para brindar por ti y desearte lo mejor Navidad, feliz navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce navidad, el calor lo da Un enorme agradecimiento a todos los medios de comunicación A nuestras familias, a todo el público en general A los hermosos niños, miles de bendiciones de todo corazón De parte de su amigo Tito Manrique Miles de bendiciones Mil gracias, que tengan unas hermosas fiestas navideñas Y recuerden, nos llegamos en el fondo de nuestros corazones Sus amigos del grupo Sabor ¡Ajuego!